Ahora de la tarde con el señor César Munayco, él es director general del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Se cumplen tres años ya desde el inicio de la pandemia por COVID-19. En un primer momento se veía muy lejano un escenario de esa naturaleza del COVID-19 que podía llegar a nuestro país a inicios precisamente de la pandemia, o los primeros casos que se registraron en la ciudad de Wuhan, en China. Meses después simplemente el panorama cambió de manera radical con la historia que ya todos conocemos, el confinamiento, las más de 200 mil muertes y secuelas que ha dejado esta enfermedad no solamente en el tema físico, sino también emocional y psicológico por la pérdida de tantas peruanas y peruanos. ¿Qué tal señor Munayco? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A usted más bien. Bueno, si tuviéramos que hacer un balance estos tres años o últimos tres años en los que el mundo y particularmente nuestro país ha vivido esta pandemia por el COVID-19, ¿por dónde podríamos empezar desde su perspectiva, desde su posición? Sí, bueno, yo creo que es importante reflexionar sobre lo que ha ocurrido con esta pandemia. Y uno de los puntos importantes es que tenemos que prepararnos. Ya en este siglo hemos tenido varias pandemias, muy cercanamente a la pandemia del 2009, de H1N1, que no fue tan severa. Y bueno, esta pandemia que ha dejado, sí, ha tenido un impacto muy importante, no solamente sobre las vidas, sino también sobre la parte económica y social. Entonces, es importante reflexionar sobre lo que ha ocurrido para prepararnos mejor como país y poder enfrentar otras pandemias. Tenemos más de 800 virus con potencial pandémico que pueden generar una pandemia en los próximos años. Así que yo creo que la reflexión principal sería que tengo que, como país, prepararme para poder afrontar lo que viene más adelante. Sin duda, sin duda que sí. Y yo hacía esta pequeña mención respecto a los inicios, los primeros meses de conocida la noticia, o por lo menos el reporte de los primeros casos en nuestro país, en los que en realidad no se sabía prácticamente nada de cómo funcionaba este virus. De hecho, recuerdo en coberturas, como reportero, los propios periodistas teníamos que cubrirnos con una serie de implementos, porque no se sabía exactamente cómo uno se iba contagiando. Y en esa medida, progresivamente, se fueron desarrollando algunos estudios relativamente rápidos, ¿no?, debido a la premura por la pérdida de vidas. Y sobre esa marcha también empezaron a desarrollarse tratamientos. ¿Cuánto ha avanzado desde ese momento, de esa etapa, hasta hoy, tres años después, precisamente esto, lo referido a los tratamientos? Así es, yo creo que esta pandemia puso a prueba a la ciencia, ¿no? En poco tiempo hemos podido tener acceso a vacunas, ¿no? Lamentablemente, obviamente, no todos los países tuvieron acceso rápidamente, pero sí, nuestro país tuvo acceso a vacunas. También se han ido generando nuevos tratamientos para esta pandemia. Por ejemplo, los sueros, heterólogos, algunos antivirales, ¿no?, que todavía están en desarrollo. Pero yo creo que el arma fundamental que nos ha ayudado a poder enfrentar mejor esta pandemia ha sido la vacuna. Rápidamente se generaron vacunas y que esto logró, pues, salvar muchas vidas, ¿no? Y tratar de mitigar el impacto que tuvo la primera ola, por ejemplo, y la segunda ola. En ese sentido, el mundo ha avanzado bastante. Han habido cosas positivas y negativas con respecto a la pandemia. Y una de las cosas positivas es este avance rápido en el desarrollo de vacunas, así como los países han podido, de una forma u otra, mejorar su capacidad de respuesta con respecto a los servicios de salud. Claro, y de hecho que las vacunas también fue otro tema en un primer momento, ¿no?, porque mucha gente ponía en duda la efectividad de estas, sobre todo por el tema del tiempo, como usted señala, ¿no?, la rapidez con que, digamos, eventualmente se desarrollaron los estudios para la vacuna, porque prácticamente todo el mundo estaba involucrado en este propósito, pues generaban también algunas dudas respecto a las vacunas. Y obviamente se han ido despejando, felizmente, en la gran mayoría. ¿Habría posibilidad de hablar del desarrollo de una vacuna que pueda ser más eficaz de lo que han sido las versiones que se han presentado hasta ahora, de repente una vacunación anual? ¿Hay algo sobre eso? ¿Alguna información al respecto? Sí, bueno, sobre las vacunas se está aprendiendo bastante, ¿no? En realidad, al inicio de la pandemia hubo bastante incertidumbre, ¿no?, pero ya se demostró, pues, que las vacunas han salvado muchas vidas y son seguras. Actualmente, bueno, todavía estamos esperando las recomendaciones de la OMS con respecto a cómo va a ser esta vacunación, ¿no? En el Ministerio de Salud está trabajando para que esta vacuna sea una vacuna dentro del esquema nacional de vacunación. Yo creo que es importante, si bien es cierto, la pandemia ahora tenemos cifras muy bajas, pero siempre hay casos, ¿no? Tenemos problemas que están a complicar y por eso es importante proteger a las personas más vulnerables, ¿no? En ese sentido, tenemos que empezar a preparar esta transición, ¿no? Claro. Hacia un paz endémica para que los servicios puedan incorporar, ¿no?, a la COVID dentro del manejo regular que se tiene con el resto de enfermedades. Sin duda. Ahora, hay una cifra, digamos, oficial hasta el momento, porque en un primer instante no había un conteo, digamos, que fuera cercano a la realidad que estábamos viviendo por una serie de razones, finalmente, que se develaron. Y hay ahora una cifra ya, por lo menos exacta, de cuántas personas, en el caso del Perú, perdieron la vida o han perdido la vida durante estos tres años de pandemia. Así es. Bueno, al inicio de toda pandemia, obviamente, hay incertidumbre porque se afectan los servicios de información, pero actualmente sí, bueno, se hizo una actualización de la definición de caso del paciente fallecido por COVID. Bueno, ahora tenemos cifras mucho más exactas. Oye, siempre puede haber al inicio, en las primeras olas, un número, un subregistro, probablemente, pero el país, pues ahora es el país que, a comparación de otros países, tiene un mejor registro de la definición. Lamentablemente han fallecido 219.429 personas en lo que va de esta pandemia. Entonces, es clave que, así como ha habido avances en términos de tratamientos, en términos de vacunas, ¿no? Es importante también que hayan mejores avances y fortalezcan los sistemas de información. Y el CDC y el Ministerio de Salud están trabajando en ese sentido de poder mejorar los sistemas de información para tener información mucho más exacta. ¿A estas alturas ya podemos hablar del fin de la quinta ola? Sí, bueno, la quinta ola ya se decretó su término hace ya varias semanas, ¿no? Actualmente tenemos muy pocos casos, menos de mil casos, aproximadamente 500 casos al día, ¿no? Y bueno, ya en este momento, a partir de la cuarta y quinta ola, los servicios de salud ya no se vieron saturados, ¿no? No fue como la primera, la segunda y la tercera ola. Entonces, actualmente, el Ministerio de Salud tiene capacidad para poder ver a los casos que se presentan, ¿no? Pero para eso es importante la vacunación. Tenemos que continuar vacunando, protegiendo a las personas más vulnerables para evitar, pues, que se sigan ocasionando muertes. Ahora, en algunos casos hay una brecha todavía importante que superar respecto, por lo menos, a la tercera y cuarta dosis, tenemos entendido. Y más aún, que ahora ya está a disposición, digamos, por algunos segmentos etarios, la vacuna equivalente. Así es, todavía tenemos una brecha y tenemos que trabajar con la población, porque a lo largo de toda la pandemia ha ido cambiando un poco el comportamiento de las personas, ¿no? Se recuerda que cuando se introdujo la vacuna, más o menos que fue el 9 de febrero, el 6 y 9 de febrero, el primer y segunda dosis hubo una gran acogida de la población, no se vacunaron. Pero ya después, esa percepción de riesgo de enfermar y morir ha ido disminuyendo, ¿no? Porque ya las personas vacunadas tenían un cuadro leve, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ha ido perdiendo. Entonces, como Ministerio de Salud estamos tratando, estamos trabajando diferentes estrategias para cerrar esa brecha, que es importante, ¿no? Bueno, necesitamos que todas las personas completen su cuarta dosis y la dosis equivalente según el esquema que tiene el país. Y ahí hay una, digamos, un error de percepción, como usted señala, respecto a la pandemia como tal, porque finalmente el COVID todavía sigue entre nosotros. Y si bien es cierto, la aplicación de las vacunas ayudan a disminuir los efectos iniciales de este virus en la primera ola, pues obviamente, si uno se contagia, probablemente podría tener algún tipo de secuela o afectación al propio organismo, en el caso sobre todo de las personas con comorbilidades. Así es, es importante tener en claro que esta pandemia, si bien es cierto, ya estamos entrando en una fase endémica, va a continuar el virus circulando, ¿no? Como circula influenza, y por eso tenemos que garantizar que las personas más vulnerables se vacunen. Es importante tener buenas coberturas y solamente así se va a garantizar, pues, que tengamos un impacto mucho menor, porque si bien es cierto, cuando entremos ya a una fase endémica, se van a generar epidemias, como ocurre con influenza, por ejemplo, y también van a haber algunas personas que van a fallecer. Muy bien. Pero para reírse de riesgo se requiere, obviamente, la vacunación. Sin duda que sí. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. El doctor César Munayco, director general del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, ha conversado con nosotros. Son las 3.34.